Sí, efectivamente, hemos sido muy efusivos el día de hoy porque ha ganado a nivel nacional en ICA la lista A con 138 votos a favor, la lista número 1 con 82 votos, que le aprecio el amigo Juan Rocha, y la lista número 2 con 56 votos. Tengo el acta, ya está con la proclamación que corresponde, formalmente deberá llegar a Lima para efectos del cómputo nacional, que seguramente en horas de las noches estarán saliendo a nivel nacional, pero desde ya nuestro compromiso es seguir trabajando. Hemos felicitado también no solamente a Juan Rocha como ganador, sino a licenciado Pedro Vázquez Silva, un excelente profesional, empresario ahora, que nos ha acompañado en esta fiesta electoral. Estamos todos contentos y le damos la primicia, vamos a iniciar las gestiones para comprar un local propio para nuestra institución. Vamos a cambiar el reglamento y el estatuto del colegio de licenciados a nivel nacional. Y en tercer lugar, vamos a darle cabida a los provincianos, no solamente a ICA, sino a todo el Perú, para que también puedan optar para ser dirigentes nacionales de nuestro colegio. Hecho que no estaba contemplado en los estatutos, en los estatutos actuales que datan de más de 20 años, solo pueden ser, sí, solo sí, los que viven en Lima. Y eso me parece justo en época donde el Perú está unido por diversas formas. Y el Perú es unido. Bien, perfectamente licenciado. Finalmente, su mensaje a toda la población y los miembros de la orden. Sí, agradecer a todos los colegas, a los que han votado y a los que no han podido estar, porque sabemos que por trabajo y por situaciones familiares están lejos. Agradecerle a todos ustedes, agradecer a los estudiantes. Como nunca ha habido mucha expectativa dentro de los estudiantes de administración, no solamente en la San Luis de González Vica, sino también de las demás universidades, la San Juan Martí, la Peruana, la Relazo de la Vega. Y al público en general, que ha tenido bastantes expectativas sobre los resultados de esta lida electoral, una fiesta electoral que para nosotros es muy significativa. Lo cual significa que estamos cada vez más cercanos al pueblo de Ica. Que confíe en nosotros, estamos detrás del desarrollo del Consejo Directivo Regional de todos los colegios profesionales. Esperemos también, con expectativas, los resultados de la contienda que hay en el colegio regional, también del colegio de ingenieros. Y seguramente nos estaremos reuniendo para hacer nuevas propuestas en bien de nuestra región. Bien, perfectamente, licenciado. Gracias, muy amable. Gracias, bien.